¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Running for Fitness, el canal donde promovemos el running como estilo de vida. En el video hoy les quiero hablar de mis impresiones después de correr con las Nike Alpha Fly Next Percent. Y antes de comenzar el video de hoy quiero agradecer a todos esos amigos que se han unido a nuestra comunidad en las redes sociales, en nuestro canal YouTube, en nuestra cuenta Instagram y en Twitter. Muchísimas gracias y si tú estás viendo este video y todavía no te has suscrito, este es un buen momento. Y antes de comenzar el video quiero aclarar que estos zapatos los he comprado con mi propio dinero. La marca Nike no ha influido en mí para tener un punto de vista que favorezca o desfavorezca este zapato durante este video y de la misma forma las marcas competidoras. Este es un video en el cual reflejo mi punto de vista basada en las experiencias con este zapato. El Alpha Fly es la última joya de Nike, el zapato que ha permitido que un hombre pueda correr la distancia reina en menos de dos horas. Hice la revisión técnica de este zapato en mi video anterior y te invito a visualizarlo si todavía no lo has hecho. Probé el Alpha Fly en un entrenamiento largo de 21 kilómetros que lo distribuí la siguiente manera. 11 kilómetros en Easy Pace, un paso entre 5.30 y 5.15 y luego los últimos kilómetros en progresivo. Comenzando en 5 minutos el kilómetro y terminando entre 4.10 y 4.20. Vamos con mi experiencia. La malla es, wow, me pareció muy cómoda. Se amolda bien al pie. Hace sentir que es una extensión de la media. Durante la carrera es bastante fresco, transpirable. Nunca sentí que el pie elevara de temperatura. A pesar de que ya en Santiago estamos corriendo sobre los 15 grados centígrados. Muy ergonómica el entalle en el talón y estos reforzamientos que tiene hacen que el zapato en el pie se amolde bien. Que durante la carrera no haya un movimiento exagerado y que se sienta firme el pie dentro del zapato. Debo decir que esta versión del mesh que presenta Nike para Life of Fly recibe de mi parte un aplauso porque es de los mejores que he probado en la marca Nike. También debo destacar que no hay ninguna costura interior, ninguna sección del mesh que durante la carrera haga sentir incómodo el pie o que genere una fricción más allá de lo natural dentro del zapato. Una vez que me calcé el zapato la sensación fue muy diferente a lo que he sentido con otros zapatos con placas de carbono, inclusive Nike. Sentí que el primer tercio del pie estaba ligeramente en elevación con respecto al talón y era una sensación un poco, digo, incómoda para caminar. En la medida que me fui familiarizando con el zapato empecé a sentirme un poco más cómodo. También es importante que les comente que una vez que me calcé el zapato sentí la rigidez de la placa de carbono. Es una rigidez muy particular y que no había sentido, por ejemplo, con el Nike 4% o con el Vaporfly o con los otros zapatos de placa de carbono que estaban dentro de mi rotación. Como es el Oka, como es el MetaRacer. Verá que esa sensación rígida de la placa de carbono sobre el arco del pie, especialmente en el pie derecho, me hacía sentir muy incómodo. También compartirles que, bien, esta parte donde estaban las cápsulas, donde estaban las cápsulas de aire, también ahí había, sentía cierta rigidez, ¿no? Y caminaba y los zapatos sonaban como que si tuviesen, pues, esos zapatos de charol de antes. Era esa sensación. A pesar de que el zapato es bastante liviano, pero sí sentía una... Me hizo recordar la sensación cuando entreno con los zapatos Oka, que son zapatos livianos, pero que su suelo es maximalista. Entonces, esa era la sensación que tenía. Sentía que tenía algo en el pie. Una sensación muy diferente, por ejemplo, con los Carbon X o con los MetaRacer de ASIC. La sensación de ajuste que provee el sistema de trenzado es muy buena. Realmente, el mismo diseño de entalle que tiene el Oper obliga a que el sistema de trenzado, pues, sea bastante leve y que no requiera mayor tensión para asegurar que el zapato quede cómodo en el pie. De la misma forma, durante la carrera nunca sentí que los cordones se desataran y, en mi opinión, obedece al diseño acanalado que permite, pues, que cuando se trence, los cordones queden bastante asegurados. Cuando comencé la primera parte del entrenamiento, que eran 10 kilómetros easy, fue bastante incómodo. Sentía muy marcada la placa de carbono en ambos pies, pero predominantemente en el pie derecho. Esto era un ritmo bastante suave y fue incómodo. Esos primeros 10 kilómetros sentía que el zapato no era una extensión, sino que había algo en el pie. Me hacía sentir fuera de concentración. La incomodidad que sentí durante los primeros kilómetros, cuando comencé a imprimir la velocidad al trabajo, ahí cambió todo el escenario. Sentí que el zapato respondía bastante bien. La placa de carbono me esforcé por tratar de utilizar el primer tercio del pie durante la carrera para explotar las capacidades de reacción del zapato y tengo que decir que el zapato es explosivo. En todo momento respondían a mi intención de acelerar el paso sin un esfuerzo exagerado. Importante, nunca llegué a la zona anaeróbica en el entrenamiento, lo cual es una señal de eficiencia durante la carrera. Y ahí es donde el zapato realmente demuestra para qué está diseñado. Pensar que el diseño del Alphafly se estrecha hacia el talón, en ningún momento sentí inestabilidad en relación a lo que es el agarre. Wow, me sorprendió que para ser bastante sencillo y para ser un zapato de competencia, su adherencia al piso era muy buena, inclusive traté de correr por algunas zonas con tierra para sentir cómo reaccionaba el zapato y no tengo nada que comentar. Creo que es un acierto el sistema de agarre, de adherencia que está diseñado para el Alphafly. La rigidez que sentía mientras caminaba y durante el trecho de Easy Pace se mantenía en esta zona donde están las cápsulas de aire. El aterrizaje, en mi opinión, no lo sentí soft, no lo sentí smooth, cómodo, sino que había cierta rigidez. Ahora bien, lo que tenemos que reconocer es que a esa velocidad el tiempo de contacto del pie en el piso se reduce. Y entonces creo que la ingeniería o la visión como está diseñado el zapato corresponde pues a esa necesidad de sacar rápidamente el pie del piso. Y antes de seguir con el video, hacer un stop técnico para recordarles que se suscriban al canal y le den like a este video para ganarle una al algoritmo de YouTube. Para haber corrido a ese ritmo sin estar en este momento en el pic de mi condición física, al día siguiente no noté un cansancio exagerado en las piernas. De hecho, descansé el día lunes y el día martes ya pude hacer un entrenamiento de 10 kilómetros y me sentía bastante fresco. Entonces ahí debo reconocer que el zapato beneficia esa eficiencia de la carrera. Ahora, vayamos a mi conclusión final. Si dentro de tus planes está considerar un calzado con placa de carbono para utilizarlo en entrenamientos de calidad o para competir y mejorar tus tiempos, el Alphafly no es el zapato que yo te recomendaría. Básicamente por su rigidez, por su incomodidad. Un zapato que es diseñado para corredores livianos, muy rápidos y corredores que tengan una muy eficiente técnica de carrera. Cuando comparamos el Alphafly con otros modelos de zapatos con placas de carbono, Carbon X, el Meta Racer, son zapatos muy reactivos y son zapatos que la sensación de comodidad y la interacción del pie con el zapato permite mayor comodidad. Realmente cuando iba en el kilómetro 19 traté de llevar mi carrera hacia un maratón, hacia un kilómetro 37 y me dije no soportaría el Alphafly para correr un maratón. Otro aspecto importante a considerar en el uso de zapatos con placas de carbono es que están diseñados, su prioridad es para dar mayor reactividad, tener una buena amortiguación, pero en mi opinión dejan a un punto secundario el amalgamiento que necesita el pie con el zapato. Y este es un aspecto en el cual debemos tener mucho cuidado. Siempre he recomendado a los amigos que me preguntan por zapatos con placas de carbono, si estás interesado en utilizarlos, tienes que hacer un trabajo adicional de fortalecimiento de tu tren inferior. Las fuerzas que genera la placa de carbono sobre tobillo, el músculo sólido, los gemelos es importante, mucho más allá de un zapato convencional. Y si nuestro tren inferior no está fortalecido con trabajo específico, pudiera generar un exceso de trabajo y cuidado con una lesión. El hecho de utilizar un zapato con placa de carbono no va a significar que de forma automática vamos a mejorar sustancialmente nuestros tiempos. Aquí me gusta mucho mencionar la teoría que tiene Ross Tucker, quien divide a los corredores, inclusive a los élites, en respondedores y no respondedores. ¿Qué significa esto? Corredores en los cuales el zapato con placa de carbono tiene mejores resultados. ¿Cuáles son las variables que afectan a este buen resultado? El peso del corredor, la técnica de la carrera, el desarrollo y fortalecimiento que tenga el atleta en su tren inferior. Quiero saber sus comentarios. ¿Tienen el Alphafly? ¿Nos han usado? ¿Cuál es su feedback? ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Tienen alguna pregunta específica sobre el Alphafly? Yo feliz de contestarla, feliz de interactuar con ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Y antes de despedirme, este video aparece publicado mañana lunes. Cada día es una línea de partida, no la desperdiciemos. Quiero desearles una semana llena de oportunidades y desde la ciudad de Santiago de Chile un cordial saludo y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!